Buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Fields. Hoy con una jornada de 12 carreras para cerrar el meeting y pago obligatorio del Golden Peak 6. Vamos a ver las condiciones climáticas, la pista normal, tapeta está como siempre normal, el pasto, la grama firme, soleado con algo de nubosidad, 68 grados Fahrenheit y 20 grados centígrados el equivalente, una temperatura agradable para la jornada Ipica, las selecciones de la primera a la última en orden de preferencia en esta extensa jornada de Golden Gate Fields. El Early Peak 5 por 72 dólares y en la primera carrera el 4 es la base. Vamos a ver brevemente el pronóstico de las primeras 6 carreras previas al Peak 6. En la primera carrera son 6 Fernandes, debutantes y perdedores con un precio de reclamo de 8.000, 4, 5, 3, 7 las selecciones de Ipica TV, Wicks and Chappies, es la base del Early Peak 5, un ejemplar que ciertamente solamente tiene dos actuaciones en pista sintética, que fue un buen placer, un ejemplar que nos parece inmensamente superior al grupo, posee rapidez y con Irving Orozco, este es Atulic Candy, debería resolver la carrera a su favor, el 5, el 3 y el 7 para las exóticas, la segunda en Golden Gate Fields, son 6 Fernandes, también sobre la tapeta, ejemplar con un precio de reclamo de 4.000 cuando hayan ganado dos carreras en su campaña, esta carrera sí es más complicada, 6, 7, 2 y 5 las selecciones, el ejemplar Paperboy, un ejemplar que viene figurando bastante bien en este grupo, corre con fuerza en el tramo final, el 7 Dark Proof, que es la velocidad, así que estos dos caballos deberían decidir el 2. En tercer término, el ejemplar Lucas Wright, un ejemplar que el recorte de distancia le favorece bastante, pues es un caballo bastante rápido y el número 5, Last Best Hope, un ejemplar que baja de categoría y debe mejorar. La tercera en Golden Gate Fields, en una milla sobre el pasto de la grama, deutantes y perdedores con un precio de reclamo de 18.000, 20.000 dólares, el número 6 de Lazario, el irlandés, ganó en su último, lo descalificaron, ahora Kyle Frey a bordo para Jonathan Wong, esta dupla que tratará hoy de obtener la mayor cantidad de victorias posibles para cerrar el mitin a todo tren, un caballo que luce para ganar la carrera, el número 2 en segundo término, Lucas, el número 2, Ruler of Angels, Ruler of Angels, con el jinete David López, viene de dos placeres, está de riguroso turno, el 3, Broken Finger y el 4, el Milon Bob, buscando un batacazo. Pasamos a la cuarta carrera en Golden Gate Fields, 5.5 de Ferland sobre la tapeta, ejemplar con precio de reclamo de 10.500, 12.500, aquí luce muchísimo, el número 5, el ejemplar Gal works into a bar, viene de una racha de dos victorias a Lilo, un ejemplar muy rendidor, sin embargo le acompañamos el ticket con Macy Joe, la número 6, que corre muy bien en este tiro corto y va a presionar con mucha fuerza en el tramo final, y Swanee, la número 7, otra yegua rápida, si el 5 no toma la punta, el 7 es muy peligrosa. La quinta en Golden Gate Fields, en una milla sobre la tapeta, ejemplar con precio de reclamo de 4.000, que no hayan ganado dos carreras en su campaña, aquí el número 2, Orks, y en primer término el irlandés, un ejemplar que ya está de riguroso turno con ese placer y ese tercero de sus más recientes, su gran enemigo, el número 8, en nuestra opinión, Flybody Fly, reapareció ganando, un callo que cuando era perdedor militó contra mejores, muchísimos chances, el 1 y el 3 buscando la sorpresa. La sexta en Golden Gate Fields, un allowance optional claim en una milla sobre el pasto La Grama, una carrera de más categoría, el 2, Jungle Cry, viene de correr al catrash, corrió en una excelente actuación en el tercer puesto, es el potro a batir, Galangai, el número 6, el caballo que conduce Santos River, va muy liviano, un ejemplar que corre el acecho y con ese peso tan bajo, va a caer como un trueno en el tramo final, el 5, Kennebec, viene de Santanita, un ejemplar que también viene figurando en grupos parecidos a este, el hijo de Looking at Lucky, y si quieren jugar una sorpresa, el 1, Champagne Pegasus, un caballo que viene de un buen placer, en un buen crono en el pasto, así que este número 1 puede sorprender a los favoritos. Vamos a ver los tickets del Golden Peak Six, hoy con pago obligatorio, este es el ticket que preparamos individualmente, es un ticket por 144 dólares, y nos estamos arriesgando con puro instinto, en la novena carrera con A.P. Farrow, pensamos que este caballo lo tienen listo para ganar hoy, vamos a correr el riesgo a ver si él responde y gana esa carrera, y está un Peak Six que hicimos hoy en consenso con Matt Dinnerman, un ticket por 96 dólares, y el 12, la decimasegunda, es la base de este ticket, deseándole mucha suerte en sus jugadas. La séptima en Golden Gate Field, Sunset Fairland, debutante y perdedor con un precio de reclamo de 8.000, una de las más difíciles, multiplican en sus combinaciones en esta carrera. Alibi for Mischief, el número 5, un ejemplo que ha corrido en forma regular, pero lo bajan de categoría, trabajó 5 a Farrow en un minuto, un segundo y un quinto, y debe decidir la carrera, el 9, Seattle Silla con Kyle Frey, otro ejemplo que lo bajan abruptamente de nivel, va a estar decidiendo, uno de estos dos caballos, si mejora esas actuaciones pobres que han tenido en grupos superiores, aquí deben ganar, el que viene corriendo en el grupo Speedy Tongue, un caballo que posee velocidad, si lo dejan comandar la carrera, los puede dormir de punta a punta, y cerramos con el número 7, el Ejemplar Pivotal Fever, un Ejemplar que debuta a sus 4 años en este grupo bastante débil, pero lo hace con buenos ensayos, y el entrenador Víctor Trujillo tiene 19% en primeras salidas. La octava carrera en Golden Gate Fields, es en una milla sobre la tapeta, un allowance optional claiming donde inicia el APIC 5, el ticket de APIC ATV por 48 dólares, y mantenemos a IP Farrell, el 4 en la novena, pensamos que va a ganar esta carrera, vamos a ver entonces las selecciones de esta octava carrera, el 5 en primer término, el Ejemplar American Farmer, un caballo que viene figurando consistentemente en este grupo, amenazando, amenazando, y pudiera ser el día en que gane la carrera, Mecklenburg, el número 4, el irlandés que conduce Frank Alvarado, este es bastante rápido, va a salir a marcar los parciales, y van a tener que poner el resto para pasarlo, el atropellador, el 3 Shadrack, ganó volando con Armando Ayuso, como hay velocidad, y va a haber presión temprano, este número 3 en la recta final va a ser un peligro, y cerramos con el número 6, el Ejemplar Union Dance, un caballo muy rendidor en la tapeta, es guapo, y va con 5 libras menos, vamos a colocarlo buscando una sorpresa. Pasamos a lo que es la novena en Golden Gate Fields, un Median Special Weight, en 5 y medio fue lanzado en la tapeta, está el APIC 4 que hicimos esta vez individualmente, con Matt hicimos el PIC 6, un ticket por 45 horas, con una doble línea en la decimasegunda, 12 y 13. En esta novena carrera, el número 4 en primer término, AP Farrow, pensamos que este Ejemplar está listo para ganar, lo reaparece Peter Miller, con múltiples ensayos, algunos de ellos basados en velocidad, el 17 de mayo sin que fueron en 59.2, desde el aparato, que Andrew Orozco a bordo, este hijo de American Farrow, hoy, pienso que va a salir disparado adelante, y va a ganar la carrera, el Cóndor, el 6, viene de un buen placer en su último, otro caballo que posee velocidad, es por supuesto un enemigo peligroso, si el uno no responde, Knockout Bird, con Catalino Martínez, un puesto algo incómodo, pero viene a ser un buen placer, también corriendo en velocidad, y el número 10, también bastante chance, Smiling Patrick reaparece, con Lionel Camacho Flores, pero tuvo un buen debut, y ha trabajado en forma muy positiva, el 4, es la base de IPK TV en esta novena, la décima en Golden Gate Field, en una millón 16, sobre el Pasto La Grama, en el placer con un precio de reclamo, de 10.500, 12.500 dólares, aquí hay que multiplicar, es muy pareja la carrera, DG, la número 6, con el jinete Santos Rivera, son 5 libras menos, viene de un buen placer en la última, el 5, Totally Normal, viene de ganar en gran forma, atraviesa su mejor momento, y en esta distancia lo hace bien, Fair Diamonds, el número 8, no lo ha hecho bien en el Pasto, pero es un ejemplar que ha militado contra mejores, y Kyle Frey a bordo, con muchas razones sobre este ejemplar, y Red Dahlia el 4, cuidado que esta va a correr muy bien hoy, y pudiera ser el gran golpe del Piscisla, y Ciro Tamayo, vamos a hablar ahora de la décima primera carrera, en Golden Gate Field, en Safe Fellows para este Allowence, sobre la tapeta, en primer término el número 5, el Brunson Race Journey, no es porque viene corriendo muy bien, es un veterano corredor, que lo hace muy bien el tiro corto, y va muy liviano, el número 8 del Little H-Man, con Kyle Frey, un caballo que corre al acecho, y remata duro, bastante chance, el 7 Square Deal, un caballo que en esta oportunidad, lo vemos como peligroso enemigo, con Catalino Martínez, trabajó 4 felones en 47, 4 para esta carrera, y el número 4, Earth MC Hookham, con Irving Orozco, un caballo que viene a ganar, en un grupo parecido a este, una carrera pareja, 5, 8, 7 y 4, en esta carrera, si lo pueden colocar, a los 4 caballos, háganlo, pasamos a la última, de Golden Gate Field, la última del Meeting, Made in Special Way, en San Francisco de la Tapeta, aquí el número 12, la base de nuestro compañero, Matt Dinerman Torres, Girl, debutó con una tremenda esprintada, esta hija de Candeman, pareciera que todo está en orden, para que gane, con la Montefranca Alvarado, Jamie Thomas, 38% en la segunda salida, pero el 13, entró a la carrera, reaparece, esta hija de Tizná, que presenta a Jonathan Wong, con Kyle Frey, tiene la velocidad necesaria, para perseguir al 12, y sospecho que le puede ganar, por eso la coloqué, en los tickets de Ipica TV, pero el 12, por supuesto, con primerísimo chance de ganar, y lo vamos a ligar, para ambos tickets, que tienen al número 12, y por supuesto el 3, BJ Spirit, como una tercera alternativa, con Azadella Espinosa, Kyle Frey, prefirió al 13, que al 3, esto es una alerta, que debemos tomar en cuenta, Andy Mattis, 42% cuando reaparece a sus ejemplares, el 3 tiene bastante chance también, pero el 12 y el 13, son muy duras aquí, y Tale of the Tarmer, la de Jonathan Wong, con Luis Vino Rosco, reapareció llegando a tercera, y debe estar terciando también, en la pelea, 12, 13, 3 y 7, para nosotros el 12 y el 13, deciden la última en Golden Edfield, continúen en sintonía, de Ipica TV.